Siempre hay una buena razón para juntarme con vos y destapar una gallo Se armó la fiesta, cerveza gallo, en un concierto o en una boda No importa donde voy a celebrar, que estamos juntos familia y amigos Un nuevo reto, fiesta sorpresa, una chamusca, altas maletas Para juntarnos con cerveza gallo Gallo, la mejor cerveza